No sé, y la integración, lo vuelvo a decir, de las comisiones, se hicieron en la Junta de Coordinación Política, no las hizo el diputado Juan Manuel Molina. Vi una, me llegó un dato de que iba a haber una rueda de prensa y se hablaba también de que se integró una comisión que va a decidir, así dice, que va a dictaminar los integrantes, no, dice que va a decidir, no dice dictaminar, dice que va a decidir, que ahí se van a nombrar a los órganos internos de control y el trabajo legislativo es muy nítido, en las comisiones no se nombra, se dictamina y los nombramientos provienen del pleno en donde están 25 diputadas y diputados que son quienes deciden, si es por mayor o por unanimidad, pero es ahí, no en las comisiones, número uno. Y número dos también podría comentarles que aunque no se pertenece a una comisión, las diputadas y diputados tienen derecho a asistir a las sesiones de comisiones, uso de la voz, bien no votar, pero sí uso de la voz, entonces pues van a ser procedimientos completamente abiertos a la ciudadanía, transmitidos en los portales, redes sociales, ustedes van a estar invitados a esas reuniones porque así debe ser el trabajo, entonces pues no sé, de verdad, este, qué más, qué más haya que aclarar lo que yo sí preciso muy nítidamente, este.